Los universitarios granmenses regresarán a las aulas en la continuación del curso escolar. El reinicio de las actividades docente representa un momento de gran significación para el trabajo de la comunidad académica. Como todos sabemos en la educación superior cubana el curso académico 2022 comenzó en abril y se extenderá hasta la primera semana del mes de febrero. Consta de 35 semanas lectivas y este periodo que se reanuda a partir del día 5 de septiembre consta de 21 semanas lectivas. El claustro de la Universidad de Granma trabaja en la preparación docente metodológica que en este segundo periodo cumplirá con los ajustes curriculares y dará seguimiento al calendario académico. En la Universidad de Granma se estarán desarrollando tres procesos fundamentales asociados a esta reanudación de las actividades lectivas. Número uno, si es reevaluativo de las asignaturas correspondientes al primer periodo. Justamente a partir de esta situación contingencial marcada por la carencia energética con impactos negativos en la dirección del proceso docente educativo fundamentalmente asociados al servicio eléctrico para garantizar la autogestión del aprendizaje y al transporte asociado con la movilidad de los estudiantes hasta los diferentes campos universitarios se ha decidido desarrollar una convocatoria especial de exámenes muy puntualmente en los casos de años académicos que así la situación analizada lo aconseje. Tras este proceso iniciarán las actividades lectivas correspondientes al segundo periodo del curso escolar. En este sentido marcamos tres procesos importantes. El desarrollo del proceso docente educativo de las asignaturas comprendidas en los planes y programas del proceso docente. El desarrollo de la culminación de estudios que se estará desarrollando entre los meses de octubre y noviembre para tener como colofón los actos de graduación que se estarán efectuando en el mes de diciembre. Y asimismo la sostenibilidad de la política para el perfeccionamiento de la enseñanza del idioma inglés con ofertas educativas ajustadas a las necesidades de los estudiantes de acuerdo con su nivel de colocación. Según se ha dado a conocer por el Ministerio de Educación Superior las formas organizativas establecidas para el proceso de culminación de estudios serán trabajos de diploma, exámenes estatales, ejercicios profesionales, portafolios, proyectos y publicaciones de artículos en revistas científicas de alto impacto. Será prioritaria la realización de las prácticas laborales en los municipios de residencia y comunidades cercanas según el plan de estudio de cada carrera. También se dará seguimiento a la ubicación laboral anticipada y se trabaja para incrementar el vínculo con la entidad laboral de ubicación antes de la culminación de las licenciaturas. Se reabren así las puertas de la Casa de Altos Estudios Granmense para retomar la preparación en las múltiples ramas del conocimiento de las cuales se egresará el estudiantado como profesionales capacitados y cualificados. Celia María Reyes Casate, en directo. Celia María Reyes Casate, en directo. Celia María Reyes Casate Val Deport meal enarche química Cala cousa con la proximidad inc whose